¿Cuáles son las influencias que tengo para encontrarme hoy en día y saber qué ofrecer a los clientes o a las personas que me contratan? Obviamente tengo un perfil como trabajador, ¿no? Bueno, estas son las empresas que tienen que ver con mis últimos años de trabajo y están vinculadas a estas áreas. Nintendo, LucasArts, que se dedicaba antes a trabajar a las películas gráficas, que son videojuegos ilustrados. Galaxy Dog, Cartoon Network y Marche, porque mi trabajo está muy vinculado al diseño y con las tendencias, las nuevas tecnologías y demás. Y finalmente la Global Game Jam, que es la que da origen a mi trabajo de full time, que está repartido entre Strip, que es una empresa local de videojuegos para teléfonos móviles, y Patagonia Art, que es una empresa de desarrollo independiente para juegos de PC en Steam. Esta es mi mesa de trabajo. Mi mesa de trabajo es bastante simple. Generalmente tengo dos. Una que es más vinculada al diseño gráfico y que no tiene como protagonista una tableta digital, sino que tiene un monitor, que es donde se gestionan los archivos. Y después tengo un aspecto que tiene que ver con lo analógico, porque trabajo con un sistema Eduardo. La plataforma de software que gestiono normalmente es Photoshop, que es la que me permite conectar todos los contenidos y relevamientos con respecto a lo que vamos a conversar ahora en este sistema. Bueno, acá empieza la charla. La pregunta que se hace muchas veces los emprendedores es cómo avanzar con la idea. La idea ya apareció, ya está, ya está dentro de la cabeza. Bueno, ¿cómo la saco de ahí? ¿Cómo saco esa información? Primero tener en cuenta, las ideas no necesariamente provienen de la inteligencia o de la formación. Surgen. Todas las personas tenemos ideas en muchas oportunidades. Algunas tienen más, otras tienen menos, pero no necesariamente dependen inclusive de la creatividad. Sucede. Una idea es un elemento abstracto, es un tipo de abstracción, no existe. Es decir, es una especie de deseo. La importancia de una idea no va a residir en la realidad. Hay muy buenas ideas que cuando se representan mal, no funcionan. Y hay malas ideas que están muy bien representadas y que terminan siendo exitosas. Para una buena representación es necesario saber que cada uno sepa hacia dónde va, cuál es el objetivo, cuál es la visión que se tiene. Yo quiero solucionar esto. Mi producto está orientado a un público joven. Mi producto quiere llegar a tal lugar. Eso es lo que va a definir la forma que empieza a tomar en este sistema de representación de la idea. Y finalmente, representar bien esa idea que nosotros tenemos garantiza un éxito que es el de conseguir o compradores o inversores. Es un skill difícil, es un skill complicado, se consigue generalmente con el tiempo porque tiene que llevar una cuestión que es abstracta, que no existe como decíamos en el plano material, pero se convierte en una situación concreta a partir de un sistema. Les propongo un ejercicio muy corto, no es necesario que contesten. Preparé para un evento una imagen. Las palabras son estas. Literatura, cortaza, biografía, escribir, soñar, viajar. Paso la imagen. ¿Sí? Espero a ver qué se les ocurrió. ¿Sí? Esto es lo que hice. ¿Sí? Hay elementos comunes. Todas las ideas manejan un código. El código es el lenguaje común que tenemos las personas para comunicarnos y entendernos. Por ejemplo, la palabra escribir. ¿Sí? Está muy asociada al uso de la tecnología, sobre todo en los últimos 30 años. Y está presente un teclado. No es un teclado de una PC. Es un teclado de una máquina de escribir que es una tecnología previa a la que usábamos la información. ¿Sí? La idea de soñar está representada con los ojos cerrados. Los que conocen la obra del autor, la rayuela que está en el planeta, tiene que ver con parte de sus obras máximas. Volvemos a esa idea principal. ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto que se me ocurrió? Insisto con esto. No tiene que ver con la creatividad. No tiene que ver con el talento. Y no tiene que ver con la improvisación. ¿Ayudan esos elementos? Por supuesto. Pero todas las personas podemos trabajar en una idea y llevarla adelante sin contar necesariamente con esos skills desde el vamos. Tiene que ver con la exploración, con la constancia, con la paciencia y cierto optimismo. Llevar del plano abstracto al plano material suele ser un caos. Es el problema que se gestiona entre medio. ¿Sí? Es un estado no definido. Hace que el cerebro tenga que tomar decisiones complejas para ver cómo las traslada desde un lenguaje a otro lenguaje. Y acá está la palabra clave, la que usé recién, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar? El primer paso es que tenemos que decodificar la información que está en forma no física dentro de nuestra cabeza. ¿Sí? En una forma concreta. Y eso va a tener que ver con tipos de inteligencia. Un músico va a decodificar esa idea que tuvo de una forma sonora. Un sonido en particular o un ritmo. Una persona que le gusta escribir tal vez puede desarrollar un texto. ¿Sí? Me imagino tal y tal cosa. Una persona que tiene como elementos, la idea no está tan concreta, va a rescatar palabras clave que definen su producto. ¿Sí? Hace nuevas tecnologías, información digital, un tipo de usuarios en particular, etc. Y bueno, las personas que tenemos una facilidad con el dibujo, nos acercamos a ese lugar, ¿no? A empezar a contar esa idea en forma de sketch. El segundo paso, ¿cuál es? Y si soy jefe, es transmitirle a las personas que trabajan conmigo qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Voy a usar esas mismas palabras para contarles a ellos qué espero que hagan. Y si yo soy quien está a cargo de eso, yo soy el que iniciar la investigación. ¿Sí? Eso mismo que se me ocurrió es más fácil porque yo comparto el lenguaje conmigo. ¿Sí? Acá me tomo algo de la ciencia. No les conté, yo soy profesor de historia, no ejerzo, ¿sí? Como docente, pero me tomo un elemento. Todas las ciencias comparten tres cosas en común. Tienen un objeto de estudio, tienen una teoría que sustenta la investigación y usan herramientas para comprender, ¿sí? Todo eso que están investigando. Yo me llevo las herramientas de la ciencia, pero las aplico en este área, que es las ideas. Las herramientas, en este caso, tienen que ver con métodos, con técnicas y sistemas. Es lo que vamos a hablar ahora. Cómo llevar una cosa que es abstracta a una cosa que es concreta mediante un sistema o método. ¿Sí? Esto hay que ir paciente, va despacio, porque como toda práctica, a medida que cuanto más se hace, más se conoce y cuanto más se conoce, mejor se logra, ¿sí? Y lo más interesante es que cuanto más practiquemos una técnica o sistema, más personalidad va a tener, ¿sí? Es como una persona que juega al fútbol y practica un tiro libre. Cada vez que lo practica, patea mejor. Y llega un momento que la práctica empieza a tomar personalidad porque le empieza a poner un movimiento de cuerpo, pasa lo mismo con la danza, pasa lo mismo con un montón de áreas que tienen que ver con este caso, que son expresiones, ¿no? Mi sistema utiliza tres verbos. Investigar, conceptualizar e ilustrar, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo rápido y después lo decantamos en las leyes. La primera parte, investigar. La segunda parte, conceptualizar. La tercera parte, ilustrar. Este método de representación de ideas es sencillo y es aplicable a cualquier área, ¿sí? Tiene la posibilidad de adaptarse o mutar de acuerdo a cuáles que le sean las habilidades. Por ejemplo, en el primero, que se va a llamar Research, porque generalmente se trabaja con compañías de afuera, en ese espacio de Research, lo que tenemos es o toma de notas, o sketch, o sonidos, o lo que fuera nuestro tipo de inteligencia. En el segundo paso, la conceptualización va a tener que ver con una decantación de todo eso y una selección de qué es lo más interesante para nosotros. Y la última, es la más variable, porque es la, en este caso la ilustración, que es mi área. En el caso de un músico va a componer el tema, ¿sí? En el caso de un diseñador web, ¿sí? Va a seleccionar una paleta de color, una tipografía, etc. Va a decir, bueno, de todo esto que vi, voy a tomar este camino, ¿sí? El primer paso, Research. Research tiene un objetivo bien concreto, que es, voy a recolectar información para saber hacia qué camino voy a llevar mi idea, ¿sí? Voy a levantar todo lo que pueda y todo lo que pueda saber para indicar una dirección del proyecto. Debemos reconocer cuál es el eje temático donde nos vamos a mover para no irnos demasiado de tema. O sea, si yo, por ejemplo, les mostré algo que tenía que ver con un juego, con un juego que era de RPG, tendría que no salirme demasiado dentro de ese tópico, porque si yo me salgo demasiado ya voy a tener un género mixto. Tal vez no voy a hacer un error de G, a veces termine involucrando otros elementos. Una vez que tenemos el eje temático, estamos preparados para decir, bueno, voy a tomar notas, voy a hacer un sketch, voy a reconocer palabras clave, voy a relevar imágenes. ¿Cuáles imágenes tienen que ver con este universo? Fundamentalmente porque necesito saber cuál es el código de las personas que van a recibir mi idea. ¿Cómo hablan las personas que consumen este tipo de vestimenta? ¿De qué color la prefieren? Porque eso va a variar terriblemente. ¿El juego que estoy desarrollando? ¿Su protagonista es masculino, es femenino o es LGTB? Puede haber una gran transformación en el público y la recepción. E inclusive en este espacio se pueden encontrar los nichos comerciales, que es fundamental en la investigación. Y digo, ah, esto no lo hizo nadie. Una RPG que tenga un protagonista del género trans, y que yo tenga oportunidades de trabajar en un pensamiento mucho más amplio, y no tan recortado dentro de mi plantilla de ellos. ¿Por qué está bueno este paso? Optimiza recursos, detecta problemas iniciales, no durante la producción sino previamente, los encuentros de nichos comerciales, se puede mejorar la idea comercial y también revela el lenguaje que usan los futuros consumidores o en el caso que nosotros queramos vender un publisher o un productor. Es difícil la parte de quitarse ciertos ropajes para explorar o investigar sin preconceptos, y para dejar que la idea se transforme. Muchas veces nos ponemos tercos y queremos llevar esa idea tal cual estaba inicialmente y la investigación ya nos empieza a alertar, empieza a prender luces, es decir, ese camino hay que perfeccionar. ¿Sí? O puede mejorar. Este es un ejemplo que vamos a ver, que pertenece a la empresa Patagonia Art, que es el grupo de personas que trabajan en arte vinculado a videojuegos. Yo hice diseños vinculados a personajes, objetos y locaciones. Locaciones o edificios. Bueno, tiene que ver con esta toma de apuntas, relevamiento de imágenes y demás. Personajes. Esto tiene que ver también con los edificios, porque en este caso el objeto funciona como un edificio dentro del juego. Y, en este caso, un lugar. ¿Por qué tienen tanto trabajo meticuloso si era solo una locación en el juego? La particularidad es que los personajes, esto es un RTS, Real Time Strategic. ¿Sí? Eso permite que los jugadores puedan construir y demás y tomar decisiones en base a eso. La sastrería hace que los jugadores, cuando crean nuevos aldeanos, al tener ropa de cuero, sean más resistentes a los ataques de enemigos. Entonces, es un edificio de investigar y saber lo mayor posible. Y está relacionado a la fantasía medieval. El segundo paso. El arte conceptual. Este para mí es el paso fundamental de los tres. ¿Se acuerdan? Investigar, conceptualizar e ilustrar. ¿Por qué es un paso esencial? Es como que nuestra idea tuviera la forma de un edificio, pero no tenemos los planos. Arrancamos a construir el edificio sin planos. Sin concepar, la idea puede sufrir problemas serios y graves, como no tener una orientación específica, no tener técnicas que se seleccionaron apropiadas al producto, etc. ¿Sí? Por eso pasa en segunda instancia. ¿Cuál es el objetivo? Ordenar todo lo que investigué. Es decir, bueno, esto lo investigué, pero no es útil para mi proyecto. Esto me gustó, pero dentro de un orden de jerarquización no me es tan útil en este caso. ¿Sí? O sea que yo ordeno la información, jerarquizo, y digo, todo esto de la investigación sí, todo esto en pausa, esto no lo voy a utilizar. ¿Sí? En este paso, particularmente, me gusta trabajar con el área de la semiótica, ¿no? Y la semiología. ¿Qué signos voy a incorporar? Esto que hablábamos recién. ¿Sí? Signos que pueden ser símbolos también. Estoy hablando de una manera mucho más amplia. Integro a este grupo social. No lo integro. ¿Sí? Sumo a estas personas. Trabajo con estos elementos. ¿Sí? El juego toca temas sensibles a la comunidad global. Porque mi juego va a estar presentado en varios lugares. ¿Qué es lo que nos empieza a pasar a las personas que trabajamos en estas áreas, ligadas al software, la tecnología y demás? No es para nosotros. No es para la idiosincrasia argentina. Es para una idiosincrasia de una mentalidad globalizada. Sé complejiza. Hay gente que se puede sentir tocada o afectada por lo que nosotros decimos visualmente. Un signo puede ser terriblemente problemático dentro de otro lugar. Una frase. Entonces, las palabras que vienen del área de la lingüística son para analizar acá. Che, ¿cómo hacemos para simplificar esto? No no usemos palabras. Vayamos a los íconos que son más universales y hablan de una manera más concreta. Yo hablo con tintas azules en esta etapa, por eso lo puse abajo. Quien estaba a cargo del juego de Game Design, me solicita que trabaje en una perspectiva de 45 grados, que es la perspectiva original del juego número uno. Y es similar a un juego clásico llamado Ultima y que tiene que ver con esta onda, este estilo y este tiempo histórico donde se contextualiza lo que se va a crear. Se crea de esta forma, se arma el arte conceptual y una vez que esto más o menos está funcionando, se da paso a la siguiente etapa. Como les decía, esta etapa, que para mí es ilustración, debe ser adaptada por ustedes a sus tipos de inteligencia, a sus formas de ver el mundo, a sus capacidades para hablar con el cerebro. Yo particularmente me conecto mediante el RAF, o el sketch, o el dibujar. Y el objetivo de esto es muy concreto. Necesito obtener una imagen, cosa, sonido, parecido a lo que quiero vender. Ya en esta etapa empiezo a tomar decisiones concretas. Necesito mostrarle a alguien, como decíamos, un publisher si vende un videojuego, un productor si vende una película, un libro, en el caso de que yo quiera hablar con un editorial, etc. Hablo de composición, forma, técnicas, qué resolución, si lo voy a vender a los que tienen, no sé, un monitor 4K, u 8K, o voy a trabajar una resolución estándar. Esas decisiones son importantes, pero tienen que ver con esta tercera etapa. Y se puede adaptar a otras cuestiones que hablamos dentro del área visual, que es 2D, 3D, animación, realidad aumentada, etc. Bueno, esta etapa de ilustración es muy concreta, se decide por un formato pixel art, entonces se trabaja en esto, y empezamos a tener un prototipo, esto es lo que quedó en versión de demostración para el juego actualmente. Entonces teníamos un sistema, Research, Concept Art, Illustration, tres etapas bien concretas. La primera es buscar lo más posible, la segunda es dar una forma, seleccionar toda esa información, si esto es relevante, me voy a quedar con estas tres palabras, me voy a quedar con estos tres espes, esto es lo que va a funcionar para mi idea, esto es fundamental. Y en la tercera voy a elegir a alguien que trabaje en un área, que para mi es importante, un diseñador web, es que aquí he dicho, necesito carmesí, que íbamos a vender tal cosa, etc. Las herramientas, ¿cuáles son las mejores? Con las que se sientan más cómodos ustedes. Se sienten cómodos dibujando con un lápiz, sketchen con un lápiz, se sienten cómodos escribiendo palabras, usen palabras para describir. Las que otoran comodidad, seguridad y libertad son las mejores, siempre, siempre. Se tiene que sentir cómodo, está encargado de pensar ideas, traer soluciones y ordenar la información. Porque si esta persona que está a cargo por ahí toma decisiones que son un poco ambiguas, puede que se complejicen los tiempos de producción. Porque después cuando ya arrancó a trabajar el diseñador web, la persona que hace mocha un gráfico, etc. ¿Cómo hacemos para volver para atrás? O sea, se puede, sí. Pero los recursos que habíamos empezado a hablar en la investigación, empiezan a reducirse. Para que ellos hagan part-time, te quedas sin horas, etc. Bueno, las herramientas son analógicas, digitales o mixtas, en una gran clasificación. Son conceptos que se pueden llevar muy bien. La gente dice, no, no, yo no trabajo analógico, no, no, yo trabajo solo en digital. No tienen por qué llevarse a nada. Las técnicas mixtas resuelven los problemas, ¿sí? En tándem, ¿no? Se pueden acompañar. Las herramientas analógicas clásicas, lápiz y papel, pirómer, etc. Portabilidad, economía, facilidad de uso e inclusive trabajo en equipo. Se pone un papel arriba, podemos dibujar entre todos y modificar, ¿sí? Son muy útiles para las ideas, las formas de pensar como los brainstorming, ¿sí? etc. Dentro de técnicas digitales tendríamos lo que se le dice Google Storming, que es más de la búsqueda de imágenes, que se le va bien. Accesibilidad, precio, palpado. Les voy a mostrar un ejemplo muy rápido que hice para un juego local, que para Iranda en alguno de los chicos, una empresa se llama Gualicho, en el cual se trabajó en un juego de tango ilustrado. Las palabras eran Argentina, Capital Federal, 1930, y estas son dos escenas en las que las palabras que había que transmitir eran Buenos Aires, Cafetín, Tortoni, Desayuno, Diario Amigos y Charla, y en otra escena, que era compuesta por dos partes, Bajo Tango, Mafia, Carito, Guitar Poker y Carcass. Esto es lo que me entregan a mí los Baby Designers. Hace que todo esto se vea, que se represente de alguna manera. Esta es la primera aproximación con herramientas analógicas, es muy completo, el raste es sucio, está mal hecho, ¿sí? Todas las cosas que pueden apreciarse acá. Las líneas, ¿sí? No siguen elementos o patrones concretos, sino que pareciera roto, ¿no? Y hay flechas que indican movimiento. Esto es un concepto avanzado, también analógico. ¿Por qué es esto? Che, no nos pongamos a trabajar en lo digital, porque puede que invertamos recursos que después vamos a necesitar para otro lado. Quedémonos todavía en lo analógico, que es económico y decimo. Avancemos más sobre seguridad. Y acá es donde empieza a funcionar el research, ¿sí? Te da orientación. Tengo que poner esto y no esto. Tengo que ordenar la información de esta manera. Y pasamos ahora sí a las herramientas digitales, ya estamos seguros de esa tanto. Jerarquizamos la información, sabemos a dónde vamos, tenemos en concreto cuáles elementos van a participar, ¿sí? Y ahora vamos a aplicar esto. Velocidad de trabajo, portabilidad, inclusive podemos trabajar en equipo, ya no nos tenemos que juntar, porque lo analógico se fue. No necesitamos encontrarnos. Podemos trabajar con alguna plataforma web, como Trello, Slack o la que sea, que nos da posibilidades de colaboración constante y mantenimiento de decir, bueno, seguimos por este camino. Seguimos por este camino. Y tenemos algo fundamental que es el resguardo. Queda un backup. Siempre, siempre, todo lo que se hace no se va a perder. Bueno, esto es lo que se hizo con las herramientas digitales. Como ven, permanece, ¿no? El research de las dos imágenes de abajo, ¿sí? Está presente en la conceptualización. Y el sketch, en analógico, permanece también. Los que tienen la posibilidad de tener lugares grandes, se aconseja tener plantillas de porcho o demás, que permitan tener un seguimiento concreto para yo no salirme demasiado de ese sistema. Bueno, esto es como un acercamiento a la imagen final. Este no es el juego final. Entonces, ¿cómo se vería, no? Después, quienes trabajaron en el sistema, hacen la maquetación, recortan los íconos, preparan los assets, etc. Ahí está Larry, para que les guste los juegos. Esta es la segunda escena, que tenía que ver con el garito, con la mafia, con Carcase. Bueno, ahí se ve en la casa de Gardel, ¿sí? Y en ese cosito que está en el sótano, que se ve como una ventilación, ahí están timbeando, están jugando al póker, los jugadores. La conexión entre esas roces es ahí. Bueno, ahí se ve una cuestión particular. Acá hubo una broma de que estos dos personajes, que en realidad estaban cuidando la puerta, les puse el nombre de Gustavo y Guillermo, que son los hermanos Barros de Cheloto, llevados a la mafia, y se están peleando todo el tiempo. Entonces, surgen problemas. Y esto terminó resultando de la investigación. Mientras estaba investigando, me apareció algo de fútbol, y dije, tengo la data para los personajes. Les llaman Gustavo y Guillermo, ¿sí? Esas son las suertes que aparecen dentro de la etapa de investigar. Y bueno, este es el garito que aparece abajo, con algunos personajes. Bella Lugosi, de Drácula. Mike, de Breaking Bad. Tim Schafer. Y bueno, aquellos dos, que en realidad hay uno que es un poquito más alpachino en alguna de sus películas. Así queda un poco el arte conceptual de la escena. ¿Sí? Y bueno. ¿Cómo mejora el método? Esto que estuvimos hablando. Investigar, conceptualizar, ilustrar. O el que quieran investigar, conceptualizar, componer, o diseñar, lo que fuera. ¿Cómo mejora? Hábitos de estudio. ¿Sí? Investigación. Todo eso los va a hacer progresar. No tienen que ser metas muy grandes. Son pequeños, cortos. ¿Sí? Cosas que puedo conseguir. Objetivos que son apropiados al tipo de vida que llevo y a los ingresos que tengo mensuales. ¿Sí? El problema del avanzar de cómo contar las ideas resulta complejo. Y para los que somos emprendedores o desarrolladores, es casi una constante. Se nos pide que solucionemos cosas. Y eso tiene que ver con un universo que es más complejo. ¿Cómo traigo del abstracto a lo concreto? Todo el tiempo uno está jugando entre esos. Tener una filosofía de trabajo, una visión de trabajo, una ética profesional. Como es tan frustrante a veces representar ideas, es, bueno, voy a festejar lo que está saliendo bien. Y lo que está saliendo mal no importa demasiado porque todo eso es aprendizaje. Ya por ese camino sé que no voy. ¿Sí? Voy a reinventarme y voy a manejarme por honor nuevo. Y un consejo sobre esto es, mantengo el mismo nivel de calidad óptimo para todos los clientes. Lo único que hago es adapto. Si un cliente me puede pagar ocho horas, trabajo lo mejor posible dentro de ese retainer de horas o eso que él puede pagar. Pero le ofrecí un producto que yo ofrecería a un cliente como estas empresas que me lo ofrecían. Como esto es un pequeño ejemplo de un emprendimiento de marca infantil. Necesitaba tener un camino para saber por dónde seguir. Fueron dos días de trabajo y yo lo resolví esto. Y él me dijo, ah, me encanta, voy a seguir por allá del medio. Y la marca siguió por aquel camino. Y ese es mi trabajo. Cumplí con el espacio, mantuve una ética profesional y al mismo tiempo dejé un cliente conforme y también por folio. Creo por folio. En lugar de entrenamiento, los proyectos personales. ¿Por qué? Pueden fallar tranquilos. Pueden meterle todos los tiempos que tengan libre. Van a ganar seguridad a la hora de hablar con el cliente porque ya van a manejar un lenguaje. Van a tener un lenguaje propio. ¿Sí? E inclusive van a encontrar nuevas maneras de transmitir eso que en un principio tal vez no se sabía transmitir también. De tanto repetirlo y forzarlo, termina como cayendo. ¿Sí? Los proyectos personales. Tiene que ver, me obligo a trabajar con lápiz porque es un proceso lento y es más amigable con las ideas. Los procesos analógicos se llevan mejor con el cerebro. ¿Sí? El proceso digital tiene una comunicación de intermediario que es el periférico. El periférico de entrada me vuelve a traducir la información. Entonces es lo que llega. ¿Sí? Tiene otro periférico que es el periférico de salida, que es la pantalla. Puede que eso altere los tiempos en los que el cerebro todavía es más tonto. ¿Sí? Bueno, esto es otro proyecto. ¿Sí? La mejor parte son los errores al final del camino. Porque muestran a dónde vamos a seguir cuando las cosas empiecen a cerrar. Cuando las puertas empiezan a taparse. Los términos alternativos aparecen gracias a los errores y fracasos. Si los encontramos antes es de ser fantásticos. Si aparecen ahora, aparecen ahora. Pero tenemos un montón de herramientas para solucionarlos. Son de gran utilidad siempre. ¿Sí? Aunque parezcan conflictivos o problemáticos. Y no deben frustrar a los emprendedores. Los emprendedores deben mantener un espíritu justamente de emprendimiento. ¿Sí? No bajar ese nivel de animosidad. Las frustraciones pueden provocar la caída del producto final. O pueden alterar de tal manera el proceso que cuando ustedes vean terminado, se vea afectado notablemente. ¿Sí? Por temores. Y otra cuestión es que los caminos alternativos que llevan a diversificarse, justamente llevan a algo que se percibía en un principio que era ser creativos. Ya voy terminando. Sobre el fracaso. El fracaso es un concepto muy, muy amplio. Cada uno tendrá el propio, como el de éxito también. El concepto de éxito es muy amplio. Las ideas, inclusive muy bien representadas, a veces son vulnerables a factores como la moda. A factores como la tecnología, que a veces no funciona del todo, porque se cae en una plataforma. Hubo muchos desarrolladores que trabajaban en plataformas flash y en un momento adobe le dio de baja la persiana y quedan afuera. Animadores, etc. Hay situaciones que no se controlan completamente. No tenemos ideas mejores o peores, sino que tenemos diferentes tipos de mercado, diferentes tipos de público y diferentes tipos de cliente. Si eso está definido de antemano, la idea va a llegar a buen cuerpo. Porque nosotros manejamos esas variables. ¿Sí? No estamos navegando a oscuras. Sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y los éxitos muchas veces, dentro de los que mantienen una visión y se animan un poco más, que son los que van en contra del planeta. Normalmente, si deben confiar en demasía, porque todo lo que está alrededor está en contra. Es lo que hemos mencionado en algunas diapositivas anteriores, como quiénes son los interlocutores válidos. Los interlocutores válidos es un concepto de la psicología, pero que dice, che, fíjate, ya le pedí consejo. ¿Quién está tomando decisiones o quién puede aportar o entorpecer tu proyecto? ¿A quién se lo estás contando? ¿Es una persona calificada? ¿Sí? ¿Tiene tu permiso? ¿Conoce sobre el tema? ¿Conoce sobre el área? ¿Tiene las mismas intenciones? Etc. Esto tiene que ver con una pequeña anécdota. Yo fui a un evento a dibujar en un evento infantil con un montón de personas tipo carnaval. Se me pidió que dibuje con un proyector en vivo. El proyector no funcionó, la pantalla no se veía bien, etc. Yo llevaba unos papeles a afiche, los tiré al piso, pegué algunos en la pared y me puse a dibujar. A todos les encantó poder ajustar un festival infantil. salió mucho mejor y terminó siendo una actividad participativa. No ilustrador y audiencia o público, sino que ese error, es más, provocó los próximos trabajos que tuve ese año tiene que ver con ese problema que surgió. Recomendaciones para representar las ideas. Cambiar, competir por cooperar. La cooperación es una gran clave para el éxito también. Tener un pensamiento libre de otras maneras y de otros ángulos es lo mismo. Y ser curioso para tratar de aprender más y perfeccionar. Muchas gracias. Gracias.